Buenas gente, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo andamos? Estamos navegando la laguna que hicimos un video hace no mucho tiempo con nuestro gran amigo Nare y el Kayak, a ver qué encontramos. Esta vez toda una nueva aventura es un desafío ir navegando, viendo aves y filmando y bueno, vamos a ver qué sale. La verdad que está hermoso, sumamente cambiado como nosotros lo conocimos que todo esto solo lo recorrimos a pata en aquel momento y bueno, y ahora no ves cierta vegetación que antes se veía. Bueno, mucha vegetación acuática, repullitos, camalotes, lentejitas allá. El duranillo blanco se ve, que está crecido obviamente y se ve. Apenas la flor se ve y bueno, el resto de la planta está bajo agua, ¿no? La idea es buscar especies de ambiente acuático y también de espinal porque ustedes pueden ver ahí toda la zona acá costera es todo un monte de espinal que está espectacular. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo video y esperemos que disfruten. Nos vemos. Nos vemos. se ven por allá las copas de los arandí viene el ras del agua bueno también hay espinillo un par de ceibos y yo estimo que acá debe haber 2 o 3 metros de profundidad la verdad que ha ingresado mucha agua últimamente producto de las lluvias del norte y que estimo que va a seguir ingresando así que ese ambiente está en constante transformación qué belleza esta cina cina en flor hemos pasado por otras más atrás que tenían nidos de varillero congo bueno me voy a poner a remar porque si no le estoy dejando a todo el compañero acá y se va a cansar en cualquier momento igual está espectacular la verdad que impresionante la biodiversidad hace cuantos años estábamos esperando esto hace cuantos años estábamos esperando que vuelvan a crecer los ríos que vuelvan a crecer todas las partes bajas de estas zonas inundables para que todo lo que es la biodiversidad que se llene de vida claro los peces por ejemplo ahora están llenos de peces porque son una cuestión de arena de probar esta agua tranquila bueno acabamos de filmar la vivita lobo negro y la encontramos quitando telas de araña esas telas de araña la utiliza para la construcción de su nido la utiliza para ligar todas las fibras vegetales que recolecta alrededor de los ríos ya está hay acá el duraznillo como les decíamos qué belleza esos camalotes de gustos en épocas de creciente es frecuente ver cómo el río va arrastrando estos fragmentos de vegetación estos llamados islotes flotantes y bueno que también tiene una gran función en cuanto a lo que es el refugio de fauna fauna que por ahí intentar escaparlo desde lugares inundados y poder trasladarse a otros lugares más seguros esto se llama pasiflora de dulis o vulgarmente conocida como maracuyá espectacular la verdad impresionante nos llevan patos bueno paramos a descansar un ratito es complicado cuando uno se encuentra con toda una alfombra de estos pinitos porque te traba bastante la remada pero miren qué bello que es y en detalles de los muestros como que la parte de arriba tiene una coloración un poco roja le metió remo y ya salió de acá bueno nos queda otro que remar miren donde nos quedamos y tenemos que ir hasta allá donde está la pala de nariz está medio complicado nos encontramos en estos pajonales uy uno me está pinchando la nariz cortaderas son estas altas cortaderas impresionante el filo que tiene sí yo ya me corté acá un poco bueno estas cortaderas que bueno hacen imposible meter el remo pero bueno vamos seguimos se está llenando de hormigas vamos a seguir después le contamos quitarnos vamos salimos estas son las últimas llegamos 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 estamos cada vez más cerca de nariz levanta el remo pudimos pudimos se complicó le tuvimos que meter mucho brazo pero bueno pudimos salir de esta como pueden ver acá el agua corre un poco más está más abierto no hay tanta vegetación bueno y de los costados hay sangre de drago hay sauce rosa de río allá hay laurel de río que ya están con sus frutos buenos espinillos una ríos fina fina Bueno, llegamos, vamos a descansar un rato y después vamos a recorrer ese montecito que Ari le había señalado al principio que teníamos ganas de conocer. Así que, bueno, vamos a ver qué encontramos en el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta flor es polinizada por moscas y tiene una estructura bastante interesante. Lo que sucede es que una vez que las moscas ingresan y se impregnan de polen, después solamente pueden salir cuando la flor comienza a marchitarse. Porque como pueden ver, la flor posee como unos pelos trampas dirigidos hacia abajo que permiten el ingreso pero no da salida del insecto hasta, bueno, hasta que se marchita y ahí sí recién puede salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!